Vas con el mundo en busca de amor Todo es mentira y todo es ilusión Tu mundo es un caos Razón de vivir no has encontrado Desde el laberinto quisieras salir Todo es oscuro que quisieras morir No has escuchado Que alguien a ti te ha amado Hay un amor que espera por ti Ese amor que espera por ti Quiere darte un nuevo porvenir Con su luz quiere alumbrar De esas densas tinieblas El Jesús El sol para ti parece no salir Todo es oscuro que prefieres morir No has escuchado Que alguien a ti te ha amado Hay un amor que espera por ti Ese amor que espera por ti Quiere darte un nuevo porvenir Con su luz quiere alumbrar Esas densas tinieblas Es Jesús Es Jesús Ese amor que espera por ti Quiere dar sentido a tu vivir Dale la oportunidad Él quiere ayudarte Es Jesús Es Jesús ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video